En 2014 lo dijo la periodista Anabel Hernández. 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 Dice que es un tipo que es compadre de Enrique Blancarte. Dice que Miguel Hadas reconoce al final entorpecido por sus mentiras. Cae él mismo, se enreda en sus palabras y termina revelando bastantes cosas muy importantes. Habla que Miguel Hadas es un empresario principal exportador de melón a Japón. Ya comentaba en mi artículo que es un empresario muy importante que justamente sus tareas, su trabajo y el narcotraficante lo ha disfrazado muy bien con la pinta de empresario. También Mireles reconoce que Miguel Hadas tiene un grupo armado en la Huacana. Su ejército de Miguel Hadas mató a no sé cuántas personas en diciembre pasado ahí en esta zona. Y finalmente, pues bueno, por lo que pinta el propio Mireles en medio de esa torpeza, pues termina reconociendo la información que yo publiqué en proceso. Hoy lo ratifica el periodista y escritor, Héctor de Mauleón en su columna en Tercera Persona, publicada en el Universal. Miguel Ángel Gallegos Godoy el Miguel Hadas, es el nuevo rey de la droga en Michoacán, de acuerdo con documentos de inteligencia de autoridades mencionados por Héctor de Mauleón. De acuerdo con el periodista, durante la lucha entre los grupos de autodefensa contra el cártel de los Caballeros Templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, financió con dinero, armas y vehículos a las autodefensas. Hector de Mauleón asegura que el ex vocero de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, abrió la puerta de las autodefensas a los perdonados, es decir, exintegrantes de grupos criminales como la familia Michoacana, los Caballeros Templarios y los Zetas, además de también infiltrarse entre los civiles armados, integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En su columna, el periodista señala, desde aquellos años sonaba en voz baja el nombre de Miguel Ángel Gallegos Godoy, Miguel Hadas, señalado como el hombre que estaba atrás de las autodefensas de la Huacana y Mújica. En la Tierra Caliente afirman que Gallegos andaba en relaciones sospechosas desde que Ociel Cárdenas Guillén envió a los Zetas a coordinar los envíos de droga desde el puerto de Lázaro Cárdenas. Añade, fuentes del gobierno federal afirman que el ascenso de Gallegos en Michoacán cedió en dos vías. Como empresario melonero que financió campañas políticas de gobernadores, y luego impuso presidentes municipales, legisladores y funcionarios en las áreas de justicia y seguridad. Asimismo, el texto de Mauleón detalla que los reportes disponibles indican que Miguel Hadas se involucró en la producción de drogas sintéticas, fundamentalmente cristal, a través de su amistad con Plancarte. Cuando la familia michoacana se escindió, Gallegos se había convertido en un sólido líder regional. Un reporte del gobierno de Michoacán lo ubica en esos años como el principal soporte financiero de los templarios y responsable de las relaciones políticas de la organización con diversos funcionarios de los tres órdenes de gobierno, cita el periodista. De acuerdo con el documento, Gallegos tiene actualmente el control de la venta y distribución de drogas hacia el extranjero, así como nexos con otros grupos delincuenciales que operan en el estado de Michoacán, señala la columna. El periodista también comenta que funcionarios que le siguieron los pasos en el sexenio anterior, indican que el secreto de Miguel Hadas es que nunca dio abiertamente la cara, y siempre actuó a través de su operador principal, Ulises Sánchez Garibay, el Inge o el Ingeniero, detenido en agosto pasado, y del responsable de su brazo armado, un sujeto corpulento apodado El Rino. Héctor de Mauleón detalla que el Miguel Hadas o el señor de Sicuirán, como es conocido en la región, se alió al grupo H3, liderado por el ex autodefensa, Luis Antonio Torres alias El Americano, posteriormente se asoció con los Viagras y finalmente con el cartel Jalisco Nueva Generación, en donde se desempeña como jefe de plaza de la Huacana, Churumuco, Gabriel Zamora, Huétamo, Ario de Rosales, Turicato y Mújica. El texto del columnista menciona que al menos siete diputados locales, alcaldes y personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, así como de la Fiscalía General del Estado, trabajan para él. Los trabajos de inteligencia más recientes indican que a Miguel Hadas le responden siete diputados locales, que tiene en la bolsa a los alcaldes de diversos municipios, y que hay gente suya tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Secretaría de Seguridad Pública, aclara en el texto. Y concluye que Miguel Hadas, dicen los reportes, es la nueva tuta, el nuevo rey de la droga en Michoacán. Controla los caminos de tierra caliente y las cuotas ilegales que los grupos criminales cobran a aguacateros, limoneros y productores de melón. Previo en su otra columna titulada La nueva tuta de Michoacán, el periodista Héctor de Mauleón señala que los videos difundidos en redes sociales, y que causaron olas de indignación nacional, en donde militares de la Quinta Compañía de Infantería eran rodeados, acorralados, vejados y despojados de unas armas que acababan de decomisar en la huacana entre éstas, un fusil Barret capaz de perforar blindajes y derribar helicópteros. Entre los hombres que encabezaron aquella agresión que privó de la libertad a catorce elementos de la Sedena, personal de inteligencia militar identificó a Gaudencio Lozano y Bulmaro Arzate. Estos sujetos fueron señalados, respectivamente, como operador y gatillero del primer círculo de Miguel Ángel Gallegos Godoy, el Miguel Hadas.